Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos en Hay que Decirlo con el ingeniero Omar Torres Arzola y con nuestro compañero Efraín Sánchez hablando sobre esta situación. Le voy a pedir al señor director, por favor, si me puede poner en pantalla la imagen que tenemos de satélite del huracán, ustedes lo ven ahí, ay Dios mío, pero yo quisiera pensar que mis espejuelos están malos en este momento, o me están poniendo en la pantalla algo que no es lo que estamos esperando, pero si vemos la trayectoria donde se encuentra, está muy bajito, y donde estamos nosotros, señores, tenemos algo bien serio ante nuestra... Y mira la forma perfecta que tiene... El ojo. No, el ojo y la forma perfecta que tiene el fenómeno, o sea, tú te puedes percadar de que verdaderamente está muy bien organizado y que tiene las condiciones perfectas para seguir desarrollándose, porque ahora está entrando en agua bien caliente, ¿verdad Jorge? Y esto es lo que hace que el fenómeno pueda seguir aumentando, ¿verdad? Su fortaleza. A mí me llegó una notificación esta mañana, no sé si la recibiste, que ya está en 150 millas. 150 a 185 millas. Estas son las ráfagas que tiene el fenómeno, o sea, verdaderamente, y está, y lo peor de todo, 150 a 185, pero la trayectoria moving west, o sea, no vemos northwest, es moving west. Y bajando. Y entonces, si tú ves el ojo del huracán, el ojo del huracán está por debajo de las coordenadas de Puerto Rico. O sea, que si no se moviera hacia el norte, nos parte por la mitad. Yo espero, ¿verdad?, que tome el rumbo hacia el norte y se despegue de Puerto Rico lo más posible, porque el problema es que si pasa por el norte, la ventaja que tenemos como cuando hubo, no sé si se acuerdan que no podíamos movernos al sur a buscar hielo, a buscar agua potable, y así pues poder entonces, ¿verdad?, nosotros tener acceso a algunos, ¿verdad?, comestibles de primera necesidad, que no necesariamente teníamos en el norte, en este y norte de la isla. Pero de la forma en que se ve, si cruzara Puerto Rico por el centro, ya nos pone en una situación mucho más vulnerable. Así que nada, yo espero que se despegue lo más posible del norte. Ahí hay una trayectoria que están fijando. Sí. Pero mire el ojo, estaría pasando a unas 40 millas al norte de Puerto Rico, Jorge, pero mira lo amplio que es ese fenómeno. O sea, verdaderamente con 40 millas, y eso tiene un radio fácil de algunas 250 millas, ¿verdad?, para ambos extremos. O sea, tendríamos vientos y rafagas de huracán en todo Puerto Rico. De tormenta lo tenemos ya, ya esa rifa no la ganamos. Sí. La de tormenta. Los vientos de tormenta y las lluvias, que muchas veces la cantidad de agua es lo que causa más daño por construcciones a lo loco, sin la debida planificación, que hay un agua cedrito y sin honda. Imagínate con un evento como ese. Y quería mencionar, hablaste sobre que una vez que hay en aguas cálidas, es que se fortalece. A lo mejor este no es el momento de hablar de esto, pero ¿por qué la temperatura ha subido tanto del planeta como de las aguas cercanas a nosotros? Por la quema de carbón, la quema de petróleo. Estos eventos, la naturaleza no los envía para que levantemos conciencia. Y es momento de dejar de quemar petróleo, de dejar de quemar carbón. Carbón es lo que más contamina para producir energía. ¿Por qué seguimos dependiendo de los combustibles fósiles? Si Puerto Rico no produce carbón, Puerto Rico no produce petróleo, ¿por qué tenemos que estar quemándolo para producir energía? ¿Por qué no convertir en energía renovable? La quema de combustibles fósiles es lo que sube la temperatura del planeta. Y se ha dicho por los últimos años, cada vez vamos a ver tormentas más y más fuertes mientras sigamos quemando los combustibles fósiles. Hay que cortarle en cero, no puede ser una transición, no puede ser poco a poco. Si queremos evitar tormentas como estas en el futuro, hay que cortar ya de cero con los combustibles fósiles. Hay que llevarle el mensaje a Trump, porque Trump no cree en esto. Evitar lo que se pase para el dedito. Después de lo que pasó en Texas, yo creo que está empezando a creer, ¿oíste? Porque son 100 billones de dólares que supuestamente por el momento le va a costar a Estados Unidos, el huracán, ¿verdad? Ese huracán que entró. Y este huracán va a volver a pasar por la misma zona de... A Valaflorida. Sí, o sea, según... Si vemos y pasan otra vez la trayectoria, él estaría pasando por el sur de la Florida, pero tocaría nuevamente Texas. Podría entrar por Texas nuevamente, o sea, que sería un remate a la situación. Dios quiera que no, ¿verdad? Y se desaparezca y salga por otra área. Detrás de nosotros viene otro... Se está formando también otro fenómeno atmosférico. O sea, que nosotros tampoco... Quiere decir que salimos de este y ya pasamos la temporada de huracanes. Ahora tú sabes que la... La temporada dura hasta noviembre. Eso es correcto. O sea, y estamos en el momento pico de huracanes. Pero algo bien importante que estaba mencionando el ingeniero también es lo siguiente, Jorge, y no se ha escuchado por ningún... Yo no he visto por lo menos ningún medio que lo haya reseñado de la forma correcta. India está totalmente inundado. O sea, India está totalmente inundado. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Las inundaciones que ha tenido India han muerto... Para la semana pasada habían muerto más de 1.200 personas en India por las inundaciones. Lo que se está viendo en India es algo fuera de este mundo. Nunca se ha visto una situación como la que está pasando en ese país en relación solamente a las inundaciones. Inundaciones. En Europa, a nivel de Italia, para hablar de otros fenómenos que están ocurriendo a nivel global, la sequía. Europa está pasando por unos momentos de sequía graves también. O sea, que lo que estamos viendo en California, estamos empezando a ver los fuegos forestales también ya en esta época, que son las épocas picos también de los fuegos forestales. O sea, estamos viendo los tornados en el área de Texas, que tú sabes que... Te exagero un... No, no quiero que te interrumpa, pero me acaban de informar aquí que Irma se convierte en categoría 5 con viento sostenido de sobre 175 millas por hora. Pues lo que él está diciendo es que la temperatura del agua, verdaderamente, ahora mismo él tiene la... Todo el ambiente que hay alrededor de Irma, o sea, ahora mismo el ambiente atmosférico, es beneficioso para que se siga fortaleciendo. O sea, y verdaderamente el problema mayor, Jorge, es que no... Si vemos nuevamente y entramos al weather y vemos que el movimiento es hacia el oeste, estamos viendo movimiento y entonces no vemos las corrientes de aire que lo saquen. Inclusive yo tengo, que se la voy a enviar al señor director, una información donde están las corrientes de aire del globo terráqueo. Y tú ves que el movimiento de aire, las corrientes de aire que hay en nuestra zona, verdaderamente, ahora mismo, no representa... Un movimiento para que mueva este fenómeno fuera de nuestra área, inclusive que se mantiene con movimiento hacia el oeste. Yo le voy a enviar a Cristian en estos momentos para que... Estas son las corrientes, ahí se ven, Cristian. Cuando le enfoque se ven las corrientes de viento y las corrientes del mar alrededor del globo terráqueo. Y si ves y las puedes proyectar, que las puedes proyectar, las puedes agrandar en la computadora, se ve que el movimiento de las corrientes de aire son totalmente hacia el oeste. Y vemos también las corrientes del mar y son hacia el oeste. O sea, este... No estoy, ¿verdad? Porque verdaderamente a mí es el menos que me gustaría que pasáramos por una situación, ¿verdad? De emergencia como la que estamos viendo, pero tenemos que prepararnos para... Me alegro que hagas ese comentario, porque... No puedo pensarlo, ¿verdad? Que alguien de Susano Juicio disfrute esto, ¿verdad? No, no. Este... Pero... Nosotros tenemos una generación en nuestro país de jóvenes... Que nunca la han visto. Que nunca han visto a uno. Mi hija no la ha visto. Nunca. Mis hijas tampoco. Nunca han visto a uno. Mi hija no la ha visto. No piensan que siempre viran, como aquí decimos, que los viran, que cuando ven el yunque viran, que nunca llegan. Ven los noticiarios, ven lo que pasó en Texas, los ven cuando han pasado por la Florida, por Luisiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no pasa aquí, eso pasa allá. Eso pasa allá. Es como el que dice, yo no hago nada en mi casa porque a mí no me van a robar, le roban al vecino. Y estas cosas suceden y subestiman, señores, a la naturaleza. No sé si el señor... El que tenga la osadía de subestimar a la naturaleza debe reflexionar mucho porque la naturaleza nos dice a nosotros lo que vamos a hacer. Nosotros no se lo decimos a ella. Ahí está el mapa. Mira, ahí está lo que te decía, Jorge. Si tú ves, mira las corrientes de aire, tú no ves movimiento hacia el norte de ninguna forma. Todo lo contrario, si ves las corrientes que están por encima del huracán, están empujando el huracán hacia el sur. O sea, no lo están empujando hacia el norte. Y esto yo lo llevo viendo hace varios días porque verdaderamente estas son las corrientes de aire y las corrientes que tenemos submarinas que tienen que ver mucho con cómo se va a comportar el fenómeno. ¿Por qué? Porque estas son las fuerzas naturales que hay para que todo el movimiento de nubes y todo el movimiento de estos fenómenos se puedan, pues, obviamente, poder proyectar. Y si vemos ese movimiento, no es nada positivo para nosotros. Sabemos que Dios puede hacer lo que quiera en cualquier momento y puede coger y cambiar esos vientos hacia el norte, pero por lo menos hasta el momento eso no se ve. Aquí me llega otro titular que dice, Gobernador Rosselló anunció que firmó una orden ejecutiva para establecer ley seca desde mañana. Mira, yo fui a echar gasolina ayer. En el garaje que voy había un tipo ahumado, que yo no sé cómo podría estar guiando, y él parqueó su carro en la bomba y estaba dentro del garaje tomándose una cerveza. Fíjate qué feliz estaba él, que no ve la necesidad de toda la gente que quería echar gasolina, y estaba dentro tomando, esto es una bobería, yo con esta cervecita, yo mañana me doy cuatro palos, me acuerdo de dormir cuando me levanté y eso pasó. Señores, es mucho más serio. Es más, si esto, y le pedimos a Dios que no sea así, si esto está acá en Puerto Rico, yo creo que aquí nunca hemos tenido una categoría así. No, como este no. Nada más. O sea, que nadie se puede declarar aquí que sabe y que lo ha experimentado, a lo mejor alguno fuera de Puerto Rico, que estuve en alguna ocasión. Pero esto es bien grande. Y la bebida, la bebida es bien importante. Mire, señores, usted se da lo que usted tome ante una emergencia como esta. De momento le suele algo en la casa. O sea, usted no va a estar en las mejores condiciones mentales ni físicas para tomar una decisión y una acción inmediata en protección suya y de su familia. Usted está bajo los efectos del alcohol. Si por algo prohíben beber alcohol y guiar es porque usted pierde los sentidos, usted pierde la capacidad de analizar y reaccionar. Pues porque esté en su casa, bajo un efecto de un huracán como este, no haga eso, señores, porque es exactamente el mismo efecto. Lo que se hace en la carretera que lo multan a usted es por protegerle a usted su vida y la de los demás. Lo mismo aplica a usted en su casa. Vamos a cogerlo con calma, vamos a mantener nuestro sentido bien claro para nosotros poder reaccionar. Otro comentario que quiero hacer. Hay personas que viven en zonas inundables que se supone que ya no estén, que se vayan, que se vayan hoy a refugios o a familiares que estén en áreas que no sean inundables. Hay gente que no hace caso y se quedan. Después desconecten sus enseres eléctricos, los dejan conectados y esta agua empieza a subir y te puede causar tremendos problemas. Inclusive se te puede ir la vida ahí tratando después de desconectar algo de eso y que esté la energía todavía activada. Y entonces hay otros que dicen, no, yo creo que la corriente como la luz se fue. Oye, ¿tú sabes cuándo vuelve? Puede volver en el segundo que tú estás haciendo lo que tú entiendes que no va a venir y puede llegar, o sea, estás arriesgando la vida. Vamos a ser, yo les pido encarecidamente, vamos a ser bien conscientes de esto, vamos a ser bien responsables contigo, contigo, tú responsables de tu vida y de todas las personas que te rodean. Vamos a ser bien responsables. No es un juego, no estamos ante un juego, no estamos ante unos días libres. Bendito, los estudiantes de la UPI empezaron clase ayer y ya hoy están fuera de clase otra vez. No es un día libre, no es un día de fiesta. Yo voy a usar una palabra que es un poco fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad, se nos va la vida. Se nos va la vida a todos los que no tomen las precauciones necesarias. Y tenemos que ser bien responsables. Recuerda que esa responsabilidad es contigo, pero es con tu familia inmediata, es con tu vecino, es con la sociedad completa y es con nuestro país completo que tenemos que actuar responsablemente. Hay gente que les dicen, salte de tu área porque es inundable. No, yo me quedo aquí, yo voy a velar mi propiedad. Cuando el agua le empieza a subir y los vientos le lleve la primera ventana, llamando al 911 a ver si lo pueden atender, probablemente ya en ese momento nos tengamos la señal. Y entonces, de a verla, tienen que ir unos ciudadanos a exponer su vida por tu acto irresponsable. Y perdona que lo diga así, por tu acto irresponsable, porque ya tú estás prevenido, tú sabes que eso puede suceder. No hagas que estas otras personas que, trabajando y muchos voluntarios, expongan su vida por un capricho tuyo, por... Estoy tranquilo, por un capricho tuyo. No los hagas llegar a ese punto, por favor. Lamentablemente, sí. Se me acabó el tiempo. Omar, las llamadas telefónicas tuyas comenzarán desde hoy. No pararán. Vas a recibir la mía. Quiero que me evalúe el departamento para ponerle unos paneles solares y no tenerle esta preocupación. Efraín, cuídese mucho. La licenciada, a todas sus familias, a sus padres, igual que Omar. A todas sus familias, a todos los que nos están viendo y sintonizando. Yo voy a... Tengo a mi hija, una de ellas vino a Puerto Rico y voy a pasar el huracán con ella. Cuiden a su familia. No subestimen a la naturaleza. Acuérdense que no la controlamos. Ella nos controla a nosotros. Y tenemos ante nosotros algo bien serio. A los políticos, si no tienes nada constructivo que añadir, cierra la boca por unos días para que renueves energía. Pero no vengan con pensamientos negativos y mucho menos con politiquería. Por favor, se lo pido encarecidamente. Llegó el momento de que somos unos puertorriqueños nacidos aquí. Los otros amigos que viven en nuestra isla, todos agarrados de la mano, preocupados por la misma situación. Y por favor, el poder más grande lo tenemos ante nosotros. La oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Eso funciona. Vamos a orar. Mucha fe en Dios. Por favor, tranquilo en las carreteras, tranquilo en las tiendas. Y en su casa descansar y esperarlo bajo las mejores condiciones posibles. Que Dios los bendiga a todos. Y nos veremos próximamente. No sé si tengo programa mañana. Dependo del tiempo, obviamente, no me voy a arriesgar ni pretendo que mis invitados se arriesguen también. Así que hay que estar pendientes a qué va a suceder. De todas maneras, sintonice a las 6 de la mañana. Que habrá un hay que decirlo en el aire. No sé si vivo o grabado. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a todos. No sé si vivo. Gracias por ver el video.